Hoy se nos antojó comer trucha, así que vamos a hacer una receta súper sencilla pero deliciosa. Para empezar, como ya teníamos mucha hambre, vamos a cocinar las papas en la olla a presión. Acá en 20 minutos máximo ya las tienen listas. Entonces colocamos las papas y mientras se hace este proceso, vamos a tomar una sartén y vamos a poner agua. También le vamos a añadir 80 gramos de almendras y después de que comience a hervir, las pasamos por un colador y luego vamos a enfriarlas con agua del grifo, no hay ningún problema. Entonces ahora sí ya podemos pelar nuestras almendras. Esta cascarita sale súper sencillo, solamente peñizcan la parte inferior y la cáscara va a salir rápido. Ahora que ya hemos pelado todas las almendras, vamos a picarlas, no necesitan picarlas muy finitas. Ahora que ya la hemos picado, vamos a picar dos cebollas callezonas blancas. Vamos a picar unas julianas pero un poquito más gruesas. Entonces ya que tenemos la cebolla picada, vamos con los champiñones. Importantísimo esta receta, tiene que tener champiñones. Así que los vamos a cortar en cuartos. Y ya que tenemos listos los champiñones y nuestra cebolla picados, vamos a retirar las papas que ya se encuentran cocinadas y las vamos a pelar. Para ello, si ustedes no aguantan mucho el calor, esperen a que se enfríen un poco. Pero si tienen bastante resistencia en las manos, pues pueden pelarlas calientes. Entonces después de que hemos pelado todas las papas, vamos a cortarlas en cuartos. Si la papa está muy grande, pueden cortarla en octavos o en seis partes, ya dependiendo del tamaño de la papa. Ahora vamos a tomar un wok y vamos a añadir 50 gramos de mantequilla. Luego vamos a poner a dorar la cebolla junto con los champiñones y le vamos a agregar una pizca de sal. También albahaca seca, si no tienen albahaca seca pueden utilizar orégano seco. Vamos a dejar que se doren muy bien estos ingredientes para luego añadirle la papa. Ahora, el siguiente ingrediente que le voy a agregar es ají, pero es opcional, porque si a ustedes no les gusta el ají pueden evitarlo. Lo que sí les recomiendo es que le agreguen un poquito de vinare balsámico, mezclamos muy bien todos estos ingredientes y ya tenemos listo nuestro acompañamiento. Ahora, para hacer la rica y deliciosa salsa que hoy les voy a enseñar, vamos a utilizar dos cucharadas de aceite de coco, esto para que le den mucha más fuerza. Vamos a añadirle las almendras que hemos picado y 20 o 30 gramos de coco rallado, este coco es sin dulce. Ahora, como viene sin dulce, primero vamos a dejar que se doren muy bien todos estos ingredientes y luego le vamos a añadir dos cucharadas de azúcar blanca. Si quieren que la salsa les quede un poquito marrón o con un poquito de color caramelo, pueden utilizar panela o azúcar rubia. Entonces, ya en este punto no pueden dejar de moverlo porque si no se puede quemar tanto el coco como el azúcar que le hemos añadido y luego le vamos a añadir 150 gramos de crema de leche. Dejamos que rompa el bor y lo vamos a retirar. Recuerden que esta salsa, mientras más se enfríe, más textura va a tomar, así que no se preocupen si es que le queda un poquito líquido. Ahora, vamos a tomar la trucha que tenemos acá, esta trucha entera nos va a alcanzar para dos platos porque está bastante grande y lo único que vamos a hacer es retirarle tanto la cola como la cabeza. La partimos por la mitad, la sazonamos con un poquito de sal, si ustedes gustan pueden agregarle un poquito de pasta de ajo y ahora en una sartén vamos a añadir un poco de aceite de oliva para luego poner a dorar nuestras ricas y deliciosas truchas. Si la sartén se encuentra bien caliente al momento de agregar las truchas y el aceite, en dos o tres minutos máximo por lado ya la tienen lista. Ahora, a nuestro acompañamiento le agregamos un poco de arberja verde desgranada y ya solamente nos queda emplatar. Para eso colocamos nuestro acompañamiento que es la papa salteada con los champiñones, la cebolla, la arberja verde desgranada, nuestra trucha y la salsa que acabamos de hacer que miren que deliciosa salsa. A mi familia le encantó la salsa, dicen que se parece mucho al sabor de acá del Caribe colombiano, pero bueno espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta, espero que la hagan en sus casas, no se olviden que la mejor manera en que me pueden apoyar es dejando un me gusta y es completamente gratis. Me despido como siempre, buen apetite, nos vemos en el siguiente video, chao chao.